Yo estoy contigo siempre. No, no, porque la otra vez cocine yo sobre el pollo frito, te dije, acompáñame. Pero una sola vez. ¿Habías terminado de esto? No. Una sola vez, siempre. Yo siempre estoy contigo. Entonces, cuando cocina Lupi y Lupi, ya están ustedes todos juntos y a mí me dejan aparte. Siempre es así. El público lo va a ver. Mira, yo dije, mira, estoy confundida. No, no me lo estoy haciendo. Te estoy diciendo, Gabela, porque no simplemente yo lo veo. Todo el mundo dice, pero ¿por qué ellos se van y no te llaman? Todo. Melaza me lo ha dicho, me lo ha dicho Bronca, la misma Cristina, me lo han dicho todo. ¿Entiendes? Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues bueno, ya tenemos aquí que Maripili está enojada con el cuarto agua, con el cuarto tierra. Está discutiendo aquí con Rome sobre que ella cuando cocina la dejan sola. Y cuando Lupillo Rivera empieza a cocinar están todos juntos, menos cuando Maripili cocina. Entonces, Maripili ya está enojada, ahora no sabe qué hacer. Lupillo Rivera también mencionó que pues tiene que estar de un bando o de ellos o con los demás. Ya sea agua, fuego o los nuevos. Así que van a platicarlo y van a decidir qué hacer con Maripili. Obviamente con ella es al tanto. Ya que Maripili dice que no la toman en cuenta, no sé si esté tomada. Siempre se reúnen solos y a ella la dejan por un lado. Y entonces ustedes a la hora de esto quieren ponerse, ah sí, porque tú eres fuerte, pero ¿por qué no se pone una? Y pues bueno, ahí cortaron las cámaras de esta situación que vivió Maripili con Rome. Ya que pues ella comentaba que Melaza, Cristina, le han dicho que incluso la bronca que siempre Rome, Clovis, Lupillo, Ariana se van a otro lado cuando ella cocina. O no la toman en cuenta para las decisiones. Y esto ya ha pasado anteriormente con las estrategias. Cuando no se sienten, sí que la vez que Lupillo Rivera y Rome decidieron salvar a tal persona y ella no estaba enterada. Entonces pues Rome empieza a decir que pues ellos quieren dividir al cuarto tierra y que por eso la andan provocando para que se peleen entre ellos. Y Maripili ya no se cree esas cosas de que porque es fuerte o porque quieran dividir el cuarto. Sino que ella lo está reconsiderando. E incluso puede que la corran del cuarto tierra. Será? Pues coméntalo y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.